Música Que onda vamos y caballeros, bienvenidos a El segundo episodio de The Quarry Si te perdiste el primer episodio de casualidad por alguna razón Te voy a dejar el link en la descripción para que lo vea del principio Recomendadísimo Abandonados en lo más recóndito Con el ingenio como única guía Prevalecerá la humanidad O acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos Como en esa película del avión Probablemente O no se que se yo Primer plato Filete al Jacob Una carne contundente Y sustanciosa Aunque puede dejar un sabor Irritante en el paladar Un gusto adquirido Según dicen Joder Vaya ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha No te pases Casi lo tengo, ¿vale? Ay dios Y por cierto, tus analogías son ofensivas Ya casi está Un momento Oh Se acabó Yo hice eso pero pensé que era la opción del tipo Tú la has aflojado Ok, nota mental Recordar que tenemos que buscar Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Cuervos Oye, ¿qué haces? Pip Oh Es mi radar Para detectar birras ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero ¿Es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo Es que es mi radar de Los niños han destrozado este sitio De guap... De guapos Pip 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 Está cerrada, creo No sé qué esperaba No sé qué esperaba Ok, hay que contar un código ¡Oh, sí, señor! ¡Premio! Mira qué grandes las tengo Verás Le haces un agujero Le echas vodka Y fiesta ¿Se le echa el vodka sin más? Sí Es lo más divertido que harás con el agujero O... Bueno Lo segundo Vale Os voy a dejar solos y... Voy a ver si encuentro algo más ¿Qué clase de americano pay es este? Ok Ok Entonces Según lo que estoy entendiendo Para buscar Las cartas hay que encontrar cuervos Así que apenas encuentro un cuervo Voy a buscar cartas como loco No me voy a ir hasta encontrar una carta Maldición Porque no puedo seguir perdiendo Harum ¿Scarum? Pistas Recuerdo dañado Estos panfletos anuncian un circo ambulante llamado Harum Skarum Por la fecha se sabe que fue hace 6 años Ok ¿Qué estamos en una tienda o algo así? No entiendo exactamente en qué parte estamos Eh... Me imagino que debe ser una tienda del lugar que está cerrada porque se acabó el verano Pero nosotros nos metimos nada más Porque sí Porque somos ladrones Ok ¿Tipo me ayudas con esto? ¿Tipo me ayudas? Entre dos personas la hacemos ¿Ah? No quiere Ok Nada por acá No, claramente tengo que entrar ahí Pero por ahí no puedo Tiene que haber otra forma de... Oh, me asusté con eso Pensé que era una cara Eso que está ahí pensé que era una cara Me asusté Ok, este juego me está haciendo ver cosas Que no están ahí realmente No preocupar Está todo bien Está todo controlado ¿Quién compra estas mierdas? Karens Oh Ok Es el tipo, ¿no? El tipo que puso un cartel que decía temporada de caza De caza Con Z Ok Ok, la entrada está claramente ahí Ya podemos entrar Pero... Quiero revisar un poco más Porque nunca se sabe ¡Jeje! Eso no es terrorífico para nada Hola Hola amiguitos Pero para nada Dejar a Treso Asustar a Jacob Asustemos a Jacob No puedo desaprovechar esta oportunidad Después de todo es culpa de Jacob que estamos acá encerrados ¿Habéis visto a un hombre cagarse encima? Pues lo vais a ver Es culpa de Jacob que estemos acá Vaya Por cachondo Le baja por cachondo Voy a esconderme A ver, si la chica se esconde Voy a tener que yo jugar con Jacob 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 ¿Emma? ¿Hola? Si intentas asustarme no va a funcionar No, si da miedo Si da miedo Si da miedo ¿Te gustan los payasas? No, me hacen... gracia ¿Crees que esto tiene gracia? Bueno Sí Vaya ¿Sigues pensando Que es gracioso, chaval? Yo, en fin ¿Quieres meterte Con mis 20 payasos sexys En un coche pequeñito En el que de alguna manera Acabemos todos? Yo... Yo... ¿Qué? Muy lento Lo recordaré ¿A quién no le ha pasado eso, ah? ¿A quién no le ha pasado eso, ah? Momento de silencio por el Jacob De hecho, todo el plan de Jacob Es para poder estar con Emma Debería ser más rápido Debería estar atento Ya que es su plan, ¿no? O sea, al fin y al cabo Todos vamos a arriesgar la vida Por el estupido plan de Jacob Así que más vale que... Por lo menos Se quede con Emma, ¿no? Mínimo ¿Qué habrá ahí detrás? Cerrada Patear puerta, llamar a Jacob Bueno, ya pateamos la puerta la vez pasada Mejor llamemos a Jacob Así no entramos solos Jacob Ven a ver esto ¡Oh! Vale, muy bien Puerta Prepárate bien porque... Te vas a encontrar con tu creador ¡Creador! El short que hice ¿Ya vieron el short que hice? ¡Ya! ¡Bien! ¡Uh! ¡Hala! La mina de oro Pero qué barbaridad Por eso estaba bien cerrada ¿Qué hay? ¿Comida? ¿Se cabreará si nos llevamos su alejo? ¿Qué? No Nos ha dejado tirados Y eso va contra... Los derechos humanos O algo Sí, claro Bueno... A ver qué tenemos aquí Aguanta... No queremos que se cierre la puerta ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Bum! ¡Adelante! Y por supuesto me voy a quedar sola... Ah, no, está ahí, está todo bien, está bien, está bien... ¡Qué bueno que el tipo no me dejó, ah! Que me da miedo... Me asustan... Todo mal Una caja vacía... Vale... Maletas... Jacob... Ven a ver esto... ¿Qué? Es que no puedo... Soltar la puerta... Parecen... Suministros de acampada... Ah... Muy bien... Ah... Pero ya tenemos tiendas, así que... Vámonos... Equipaje destrozado... Mochilas destrozadas con restos de sangre seca... Ok... ¿Habrá sido un oso? Lo dudo, sinceramente... Debe ser el equipaje de los tipos que están allá afuera, ¿no? Los que nos están stalkeando... Oh... Mola... ¿Qué? ¿Qué es? Un arma... Oh... Mola... Y... Un... ¡Uh! De la caja fuerte... El de la caja fuerte... Vale... Ya está... Oh... Tengo un arma... ¿Ahora la puedo ocupar? ¿Segundo click? No... No la puedo ocupar... Seguro que se ponga momentos... Eh... ¡Decisivos! Probablemente voy a tomar que tomar una decisión... Seguro voy a tener que tomar una decisión de... Matar a algo o no... Apuesto que va a ser algo... Difícil al principio... Como... Hay un ciervo que está atacado por alguien... Le disparas... Para salvarle la... Para... Quitarle el sufrimiento... O no... Apuesto que va a ser algo así... Entonces... ¿Te vas a llevar el arma? ¿Eh? Yep... Sí... Hay osos... Muy bien... Pues... Yo voy... A buscar algo para llevarnos... Al campamento... Ok... Ahora tengo que caminar de vuelta sola... Así que probablemente algo... Horrible va a pasar... Siempre cuando los personajes se separan... Algo horrible pasa... Y... E insisten en separarse... En serio... Cuando yo vaya a un campamento con alguien... Voy a amarrarme con mis... Con mis colegas... Voy a ponerme un cinturón gigante todos juntos... Para no separarnos... Porque maldición... Como le encanta... Separarse a la gente... Uh... Una nueva pista... Capítulo 2... Tienda del campamento... Los planos de las reparaciones estructurales... De la chimenea del edificio principal... Según lo que hay escrito... Chris Hackett... No tiene el dinero para hacerla ahora mismo... Ok... ¿Y de qué me sirve eso a mí? Se quedó sin fondos... Ok... Entonces... Nos falta... Solamente entrar... Según yo... Al lugar que dijimos que íbamos a entrar... ¿No? A ver... ¿Qué hay acá? A este lugar... Que es el que está cerrado por el otro lado... ¿Va a pasar? Y nada horrible va a pasar... Es lo único que hice! ¿Abrir la puerta? ¿Y ya? No... ¿Cómo va a ser exact... ¿Cómo va a ser lo único que hicimos? Abrir la puerta que no lleva a ningún lado Ah, ya sé, seguro es como una forma De acceder más rápido acá atrás Sin tener que darse toda esta vuelta Pero No sé, se me hace raro que sea Solo eso, pero según yo ya registré Todo, así que, nos vamos ¿Cierto? Ya registré eso de ahí Ya registré ese pasillo Va, vámonos Eso es Abierta Oye, pero qué bien Uh, municiones ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales Oh, anda ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, 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 Emma ¿Cohetes? Coger cohetes Dejar cohetes Oh, esto es una decisión ¿Por qué? A ver ¿Qué malo podría pasar si llevo los cohetes? ¿Alguien podría explotarse la mano? Podría pasar Y si dejo los cohetes Podría evitar algo malo O quizá los cohetes me van a servir para salvarme la vida En algún momento Para distraer A algún asesino O algún oso Maldición Eh... Los dejo No sé por qué Creo que eso puede ser pasarse ¿Qué? Pero tú tienes un arma ¿Por qué no puedo tener cohetes? El arma es por si nos ataca un oso Y los cohetes pueden provocar un incendio Ok Algo pasó Pero haberlo hecho bien Algo pasó Cariñosa Le acabo de negar La opción de tener Sus Eh... Cohetes Así que le voy a decir cariñosamente ¿Qué carajo es eso? Pero... ¿Qué son Pops? No ¿Qué? No me lo puedo creer Vale Pop, pop Son los Pops de cacahuete Pop que Están de rechupete Pop Qué fuerte Es el mejor aperitivo De la historia ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, 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 no No, no se parecen en nada Son algo distinto Digamos que son Un subgénero De los aperitivos ¿Sabes? No los como Desde que era un crío Son una delicia Espera, busca la fecha de caducidad Jejeje Están muy bien Caducaron hace 20 años Oye, no te fíes De la fecha que pone ¿Qué? Seguro que te encantan Te encargo la Diarreosa que se va a tener A ver Bueno, he visto una carretita Ahí fuera Podemos usarla para llevar el botín Ah, perdona, ¿qué? Botín Pues significa tesoro O botita No, antes de eso ¿Carretita? Eso es Vale Es como un carro pequeño En el que pones cosas Y lo empujas Ah, entiendo ¿Una carretilla? ¿Cómo la chica no sabe Lo que es eso? Las damas primero Gracias ¿Por dónde? Ok Según yo no me perdí nada Registré todo Así que deberíamos ir bien Ajá El santuario Solo es un despacho Aquí ocurre la magia Aquí ocurre la magia Ok Vale, vayamos al grano Aquí ocurre la magia Sí, solo necesito un segundín Aquí ocurre la magia Aquí ocurre la magia Ya está ¿Podcast? Sí Vale Mira la cara de ese tipo Algo me produce este tipo Desde el primer episodio Que no, mira No me gusta Arrogante o amable Amable, ¿no? ¿Por qué ser tan arrogante al principio? ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Eh, extraño pero interesante ¿Fantasmas y eso? Va de... Sí, de lo extraño y oculto Desentierran un misterio y debaten Si es... eso Interesante Mi trompa de elefante Rima Tu ingenio no tiene límites Bueno ¿Qué? Miramos que tiene el señor H En su antro de pecado No sé No me parece bien hurgar En sus cosas Vale, a mí sí Porque a ver ¿Qué sucios secretos Tendría el propietario De un campamento de verano Repleto de chiquillos? No el señor H Ya sé, buen tipo Ven, este tipo es como raro Es raro el tipo este No sé cómo se llama Se me olvidó De hecho Ahora que me acuerdo Podemos ver Eh... Dylan Soy Dylan en este momento Pero podíamos ver ¿Se acuerdan que les mostré ayer Cómo hacerlo? Acá está Dylan, Caitlin, Nick Vamos Estamos todos separados Está Emma con Jacob En la tienda de campamento Mientras nosotros Estamos en las cabañas del campamento No hay nadie ahí Y están todo Todo el resto está En el edificio Principal Incluido Dylan y Ryan O sea Donde estamos ahora Es el edificio principal Básicamente Ok ¿Y...? ¿Y...? ¿Hay algo esperándote Cuando vuelvas? ¿Estudios o...? Yo qué sé Entiendo ¿Novia? Ah... No... Exactamente ¿Novio? Vuelo libre Guay, sí Como yo ¿Están los... Móviles? Puede que... Necesiten alguno más Ah... Vale Vale No pueden ir más deprisa Puedo intentar animarlos Vamos Vosotros podéis No funciona Habrá que esperar Vale Tenemos el calendario por acá Acá en este lugar Hay muchas pistas Tengo que agarrarlas todas Dime tu número Que quiero probarlo ¿Por qué? Ok El tipo quiere Claramente ligar Con el otro tipo Con el Ryan Pero no lo está haciendo De una forma como amable Lo está haciendo De una forma media No sé Media rara ¿No? Así que... Eh... Vamos a ir directamente Al grano Para ver si ese es el problema Porque algo raro Me transmite Este tipo Como que es un poco Intenso ¿No? Ay... Para pedirte una cita ¿Para qué va a ser? Mmm... Sútil Aunque creo que Si llamo a un móvil Con esto Explotará Ok Ryan está interesado ¿Qué? ¿Quién es? Oh Eh... Hola Me ha parecido Oír a alguien Debiste pedirle salir Mierda Que fallo Ok Puedo llamar de nuevo Al teléfono A ver qué pasa Nada Ok Extrañas voces En el teléfono Completamente normal Yo lo escucho todos los días En mi cabeza Foto de familia Capítulo 2 Despacho de Chris Hackett Un... Ah Un Chris Hackett Más joven Con dos hijos Caleb Y Kaylee Parecen felices Kaylee Ok Kaylee Y Caleb Hackett Chicos raros Me gustan Sí A mí también Pero... Reconoce que son un poco raros Raros como En qué sentido son raros Uh... Hay una puerta Uh Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Miren la cara que tiene No me gusta No me gusta la cara de este tipo Ok Travieso Masmorra Cezual O suspicaz Llevará al sótano A ver Si somos suspicaces Vamos a entrar Y yo quiero entrar Lo que sea que mató A las primeras personas En el video En el primer capítulo Está ahí abajo Antes de que fuera a su oficina Tiene como mil años Siempre ha sido su despacho Lo usaría Para almacenar cosas Sí O Para salir pitando Si las cosas Se ponen feas Ah... O para almacenar cosas Venga Ábrela Bueno Es como un po Lleno de oscuridad Así que... Pero qué dramático Baja y echa un vistazo Tú cabes por ahí Si la abres tú Bajas tú Cerrar trampilla Bajar Ooooo Que claramente Bajar es peligroso Porque Lo que sea Que mató A las primeras personas En el primer episodio En el prólogo Está ahí abajo A ver Si cerramos las trampillas Vamos a estar a salvo Vamos a salvar A dos personas Probablemente Si bajamos Arriesgamos la vida Pero puede que tengamos Más información De lo que sea Que esté pasando La curiosidad Mato al gato Dicen por ahí No voy a bajar Sabemos que voy a bajar Es peligroso Pero voy a bajar Camino elegido Probablemente debería haberme ido Por nuestra seguridad Pero maldición Yo voy a arriesgarlo todo aquí Oh joder Ryan No te lo vas a creer ¿Qué? ¿Qué? No hay nada Te la he colado Por un segundo ¿Eh? No Puede Calla La verdad es que Da un poco de cague Y no huele nada bien Así que Sí Voy a subir Uh oh Camino actualizado Ok 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 Miren la cara que tiene Divertido Ah No confío en este tipo En lo más mínimo Ring 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 Disculpa un momento Tengo que coger la llamada Campamento de verano Hackett Squarry Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Qué puedo hacer por usted En este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? ¿Así? Ajá Sí Sí tiene razón Tiene que ser más amable Con Dylan Y... ¿Cómo? ¿Que le dé su número a Dylan? Bueno Es un poco directo Pero veré Qué puedo hacer Sutil Hmm Laura Kearney Y Max Brinley Ah sí Son los que nunca aparecieron Sí Por culpa de estos dos idiotas Hemos tenido que trabajar el doble Oh Son los Son los dos monitores Que desaparecieron Las primeras dos personas Que entonces Lo que pasó Fue antes Bueno De hecho Que lo pienso ahora Por eso se llama Prólogo Pero dice Una lista de los monitores Sus datos personales Y lo que hacen En el campamento Hay dos nombres tachados Laura Y Max ¿Por qué no vinieron? Porque A Max se lo comió un monstruo Y a Laura Le pusieron una vacuna En el cuello Ok ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla el El tipo ahí? Vale Entonces Ya tenemos eso claro Por lo menos No me quedaba claro Si los tipos De al principio Eran antes Después Al mismo tiempo No sé Oye ¿Para qué es el arma? Chris El señor H Me dijo Que era para Osos ¿Osos? ¿Aquí? Sí Sí Me dijo Que apenas Se acercaban Porque tenía El Arma Para Ya No la toques Déjala Vamos a irnos serios Porque sinceramente Ya sabemos nosotros Que hay algo horrible Por ahí Así que voy a tratar De llevar seriedad A la conversación Tío ¿Y si estamos de fiesta Esta noche En el bosque Y acabamos metidos En un juego Súper peligroso? ¿Como los que cazan Personas? Sí Sí A eso me refiero No hay campamento Y ha empezado La temporada de caza Cierto Y si Y si Oye Escúchame ¿Y si el menú De la cena Somos nosotros? Pues entonces Vamos a necesitar Protección Exacto Por eso el arma Es para Protegernos Ya No va a pasar ¿Y para divertirnos? ¿No? Vale Sí, sí Claro Aunque Si nos hace falta Sabemos Dónde está Tú decides Bueno La otra chica Emma Ya tiene un arma Así que por lo menos ya Oye Deja el arma tranquila Perdón Perdón Como dije ya Emma tiene un arma Así que por lo menos No estamos tan De hecho ¿Puedo volver a bajar? ¿Podré volver a bajar? Quizá me da una opción diferente Nah, no creo ¿Qué más? Tenemos la puerta Eh colega Las llaves Para husmear En la zona Secreta De Chris Yup Perdona Es que solo puedes Hacerlo tú Me parto Venga ¿Qué hay de malo En mirar? ¿No tienes Curiosidad? No tocaré nada Bien Que no me arrepienta No te lo prometo Pero En el blanco No es así Siempre a la moda Tiene claro Lo que le gusta Y que lo digas Vaya Quizá no beba Oh Yo siempre he creído En una habitación secreta En mi casa Siempre Como detrás De un Armario O algo Mira esto El campamento El señor H Nos espía No, no O sea Que no No es posible Estos Solo son Los senderos De los bosques Aledaños Ya Claro Casi todas las cámaras Apuntan hacia afuera Así que no espía A los niños A menos que salieran Al bosque Parece Que son Cámaras de rastreo ¿Cámaras de rastreo? La gente Las pone para Grabar Mierdas Y cosas raras ¿Ah sí? ¿Como qué? Como Pillar al Bigfoot Cosas de esas Quizás escuche el podcast Vamos a Primera foto de este tipo Que no se ve como Maldito desgraciado No sabía que al señor H Le iban estas cosas Joder Puede que escuche Ese podcast tuyo Afición secreta Supongo Y afición cara Ya Pero ¿Qué más se puede hacer aquí? Sí Supongo que el campamento Se vuelve un poco solitario Cuando no hay nadie Sí Vale Pero ¿Por qué esconder Esta habitación A través de una puerta En el armario? Yep Eh Bueno No es lo que se dice Secreta ¿Verdad? Solo está Detrás De Cosas Eso es secreto Convierte en secreta Ryan Es raro Es muy raro Ya no te digo que no Pero Tiene pinta de que aquí Puede haber algo gordo Dilan A ti no te incumbe Y si de verdad te mueres Por saberlo Pregúntale mañana Seguro que es una conversación De lo más cómoda Vale Bien Puede que lo haga Vale No porque va a preguntar Y tú como sabes Me voy a marchar De la habitación secreta Diviértete Acabas de admitir Que lo es Ahora estamos solos Ok ¿Qué es eso? Oh ¿Esto está en vivo? Seguro que nada O es una grabación ¿Cómo que seguro que nada? Acabas de ver a un tipo Que apagó la cámara Y tu primera reacción es decir Ah, seguro no fue nada Esperemos un rato Recién Teníamos la opción de irnos Y esperamos un rato Y algo pasó Nada Esperemos Cinco segundos Cinco Cuatro Ah Cuatro Tres Dos Uno Cero Cero punto cinco Cero punto cuatro Cero punto tres Cero punto dos Cero punto... Ok, no pasó nada Estas son aburridas Pero algo pasó Algo pasó Ok No entiendo dónde estoy No, aquí es la puerta Donde entramos Zona de evacuación Es el mapa De todo el lugar Vale Nada del otro mundo Carta de su hija Nada raro Vale Es una habitación bastante pequeña Entonces no hay mucho que mirar Están las cámaras Las cartas de sus hijos Y aparte de eso No hay nada Creo que hay algo acá a la izquierda Pero no lo logro Tomar No, no hay nada Ya Creo que ya estamos Registremos acá afuera Nada más Ok Podemos ir con el celular O podemos seguir registrándolo Acá y acá Cierto Ok Nada por aquí Ok, voy a registrar rápido Creo que no hay nada O sea, se ve cuando hay algo Así que no tengo que registrar todo Pero de todas formas No me quiero perder nada Vamos a la habitación de la derecha Taca, 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 taca Un baño Vale, todo normal hasta ahora Vaya, aquí hay cosas bastante chungas Oh Me asusté Pensé que era el tipo Pasta de dientes Varias pastillas Ibuprofeno Nada anormal Nada fuera de lo común Según yo Bueno, ya estamos Ok, el arma Nada nuevo Nada nuevo La foto Del tipo con sus hijos Todo bien Ahora nos podemos ir Ya están los celulares cargados Ya está Batería llena Llena Dice 28% El tipo no sabe leer Eh, ya están Guay, vámonos 28% Eso quiere decir que está lleno Gracias Matemáticas Ok Claramente el tipo tiene cámaras de seguridad Para vigilar lo que sea Que mató a los primeros monitores Bueno, de hecho técnicamente Mató a un solo monitor Porque solamente Max El tipo murió La chica Sobrevivió Solamente está en algún lugar inconsciente Secuestrada por el policía Ojalá tuviera la motosierra Del señor H Qué bonito es esto Sin niños por aquí Sí, son muy ruidosos Sí, son muy ruidosos Sí, son muy ruidosos Ya Sí Son muy ruidosos Están muy atentos en tu clase de pintura ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada La cabaña de arte Está muy alejada de todo Es que a veces Cojo un atajo por ahí ¿A dónde vamos? Elige tú ¿Pero por qué? Claro, sombreado Camino pedregoso Ok, claramente La opción de claro sombreado Suena mejor Es un claro Que tiene Sombra O algo así Se ve, no sé Se ve acogedor Y el otro se dice Camino pedregoso O sea Con hartas rocas Lo cual Intuitivamente Uno debería decir Que nos vamos al claro sombreado Pero voy a elegir el camino pedregoso Solo Para elegir El que No es obvio Porque quizá el juego Quiere que yo elija este Así que voy a elegir El camino pedregoso Muy bien Hay palos mejores ¿Palos mejores? Sí Bueno Para quemar Ya sabes ¿Tenemos bastantes? Aún no Ambos quieren excusas Para seguir estando juntos Ay, pero que bernito Que bernito Que bernito Y es por eso Que vamos a morir ¿Entonces esto Era una cantera? Eh, sí Algunas de las cuevas Son muy profundas Bajo tierra Es como un panal La cantera The quarry Significa Cantera O sea Este juego Se llama La cantera Ok Dos caminos Nuevamente Cuidado Rocas cayentes ¿Crees que esto es seguro? ¿Es que tienes miedo? Sí ¿Y tú? ¿De rocas gigantes Que caen en la cabeza? Sí ¿No te hace valiente No tenerle Roca No tenerle miedo A rocas gigantes Que te pueden caer En la cabeza Y matarte? No te hace valiente Te hace estúpido Ok Derecha o izquierda Ok Allá se ve horrible Ahí probablemente Vamos a morir Y ahí se ve todo Acogedor y bonito Así que vamos para allá Porque maldición Voy a ocupar Cada opción Que nos ponga en peligro Alguna roca Ok Ven La música De fondo Súper alegre Me alegraba el día Estaba como que Ah nada malo va a pasar Ahora la música Se cayó Y hay un silencio Eso no es bueno Cuando la música Alegre se va No pasa nada Cálmate ¿Cómo que no pasa nada? ¿Estás viendo Que se está cayendo todo? Esta tipa tiene Pésimo sentido De De supervivencia No pasa nada No eres muy inteligente Tu tipa Perdona que te diga ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando palos O algo así? Para la leña ¿No? Ok Nuevamente Dos caminos Ah claro Por allá Dimos la vuelta Y allá venimos ¿Cierto? O sea que por acá Podemos seguir ¿Sueles pensar en lo que viene? ¿Cómo? ¿Después de morir? Qué fuerte tío No me refiero Al futuro Sí A veces Todo el rato Qué agobio Sé lo que dices A veces solo quiero Que todo fluya ¿Eh? Pues Que pase lo que tenga Que pasar Como si estuviera Predeterminado Destino Ok No sé Y no creo Que debamos saber Ya Parece que el destino Es Conveniente ¿Y eso? Porque Si todo está Predeterminado Y haces algo horrible Siempre puedes decir Bueno La verdad es que No tengo la culpa Porque como todo Está escrito No tengo ningún control Sobre mis actos ¿Verdad? Nunca lo había visto De esta manera Bueno En fin Me parece muy bien Si crees en ello Sí No Sin duda Sí Ok Entiendo Entiendo que estamos En diferentes Quests Cada uno Para Oh De verdad que tengo que Tengo que encontrar Los cuervos He estado caminando Sin pensar Y no me he puesto A ver si hay algún cuervo Por ahí Quizá me perdí Alguno No cierto No 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 He estado mirando Sinceramente No he estado mirando Así como detenidamente Pero he estado Mirando Podemos bajar O explorar Voy a explorar un poco Bueno El juego no me permite avanzar Así que Al carajo Con explorar Sigamos el camino Ya sé Dónde estamos ¿Sí? Por aquí Sujeta Claro Estas vistas Son Guau Juguetón Dibújame Dibújame Solo quiero hacer Un apunte De esto Ya Perdón Mala idea Me han rayazado Tranquila Lusa De hecho Que raro Porque a la chica Le gusta a él Pero No sé Podría haber tomado Esa oportunidad Para acercarse A él Pero Güeh Güeh Que se yo Como un cerdo ¿No? Es un cerdito Mira Es un cerdito Que pequeño Por favor Pero que Mono es Si alguien le dispara Salvar a Abby Salvar a Abby Sí Es la mamá Es la mamá del cerdito No respires Estás en peligro Una criatura desconocida Quiere darte caza No respires Tienes que dejar de respirar Haz que la bestia piense Que no eres más que un cadáver No tiene gracia cazar Aquello que ya está muerto Verás que las imágenes O el sonido Cambian cuando la amenaza Se acerca Cuando pase el peligro Corre Elige el momento Y corre por tu vida Ten cuidado Si respiras O corres En mal momento Te convertirás En una presa Para la criatura Y eso tiene consecuencias Uh oh Ok Suelta cuando sea seguro ¿Y cómo voy a saber Cuando es seguro? No entendí Dice suelta cuando sea seguro Pero en ningún momento Era seguro Sé que esta es una prueba Pero voy a tener que ocupar eso Más adelante Cuando sea vital Ah Bueno ¿Te has fijado bien? ¿Eh? Pensé que me harías Un dibujo del ataque Del jabalí Ah Está en mi cabeza Ok Sinceramente no entendí Me complica eso Tendría que haber soltado El click Cuando fuese Seguro En algún momento Me va a atacar un oso O algo así Voy a tener que hacerme el muerto Y no voy a saber Cómo hacerlo Y me preocupa eso Si algún personaje se muere Porque no sé apretar Un maldito click Me voy a encabronar Habría que volver Hoguera del campamento Hackett's Quarry Katelyn Recupero por fin el móvil Y no me sirve de nada Hagamos una foto A ver Aquí le tomo una foto Obviamente la foto Tiene que ser ahí Pero voy a elegir Una foto más bonita Más artística Mejor tomo una foto De Ahí con el sol Mira Ahí, ahí, ahí Mira Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Llega Belleza de foto Directo para el Instagram Directo al Snasha El señor H es un pervertido Tiene cámaras por todas partes Y un cuarto secreto No es verdad Espera un momento ¿Qué? Tiene ojos por todas partes Nos está vigilando Ya, tío Solo son cámaras de rastreo Para vigilancia forestal Y cosas de esas Oh ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro Proteger a los críos Serán para controlar a la fauna Chicos, no tenéis imaginación Bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? Ah Ah Sin cobertura Ah Sí En fin Qué aburrido Quizá Un satélite se cayó del cielo O algo así Sí Y aterrizó en el bosque Y despertó de su letargo A la bruja de Ja Ya vale Acabo de darme cuenta De que quizá No volvamos a vernos Y acabas de darte cuenta Por crear ambiente ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes Hablando de crear ambiente Yo tengo trabajo Porque las playlists No se hacen solas Bueno, sí, pero... Anda, Ryan Dame el palo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho Abby, Nick Justo a tiempo Palote Ya hemos hecho esa broma Es sobre todo Jeska Lo que nos hace falta Aquí hay una pila de troncos Teníamos que coger más Pero había un jabalí O puerco Pero Nick estuvo muy valiente Y nos salvó Seria, ¿estás bien? Divertida Vamos a divertirnos No es un ataque brutal No me digas ¿No sería El bruja valí De Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios Pero qué valiente Te encogería Y te metería en mi bolsillo Para poder mirarte Cuando necesite Ánimos Me encanta ella Ryan cree que está ríéndote de él Ay Oye, oye, oye ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía Relájate No es de verdad Bueno, sí es de verdad Pero es para los osos Estaba en el almacén Ah, bien Vale Pasamos del arma Gracias Las armas no son una broma Y... Y... Os traemos una selección De entre todo lo mejor De lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry No puede ser Sí, puede ser Pop, pop Son los pop de cacahuete Pop que están de rechupete Pop Creía que ya no los vendían en ningún lado Eh Tranquilito, campeón Porque estos Son míos Tío, no me los puedes plantar en la cara Y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca Emma Trae la escopeta ¿Es que vas a dispararme? No Idiota La quiero porque vamos A jugárnoslos No, tío Ni de coña No Firme Me gusta cuando la gente Es responsable en ciertos lugares O sea Ella Voy a ocupar el rol de ella Como la responsable Junto con el otro tipo Y el resto ya se pueden ir todos al carajo Oye Ni de coña Os dejo solos Con una escopeta Venga El campo de tiro está aquí al lado Será divertido Piénsalo Tú y yo Competición de tiro El ganador Se lleva todos los pops Toditos Tío Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos ¡Sí, chaval! Jacob, dame el armad ya No tocaréis un arma Si os portáis como gilipollas Vale, pero sé tú la jueza Necesitamos a un tercero Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob Ya, pero la fiesta no se irá Seguirá aquí cuando volvamos Venga Porfa En fin Sí Parece que vamos a tener un duelo Podemos usar un claro como campo de tiro Pero Como alguno de los dos haga el capullo Se acabó el tema ¡Oh! Seremos buenos ¡Ay, Dios! Camino al hogar del campamento Hacker Para que lo sepas, soy un tirador experto Tercera clase, tres años seguidos El mejor del campamento cada año Por lo tanto, no tienes nada que hacer, Nick Pero si te retiras ahora Igual tienes suerte y te doy un pop de cacahuete Ni de coña, no me has visto disparar Ya es que nunca has disparado Eso que sepas tú Mira, creo que sabría así Bueno chicos, yo creo que ya está bien Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo Os recuerdo que en el campo de tiro Yo pongo la regla, se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo Voy a poner blancos y a por más cartuchos No se os ocurra moveros No toquéis nada hasta que vuelva Es cosa mía o está tremenda Cuando se pone en plan Yo siempre estoy tremenda, idiota Ya sí, gracias, adiós, adiós Por cierto ¿Qué tal el paseíto con Abby por el bosque? ¿Qué tal con Emma? Bien ¿Y qué tal tu ratito con Emma? Ah, tío Increíble Todavía está por mí ¿En serio? Sí Solo falta organizar Lo de la distancia ¿Es lo que quiere? Y yo que sé que quiere Pues pregúntaselo Sí, claro Qué gracioso Ay, tío Y hablando de eso Deja que te muestre cómo dispara Un hombre de verdad No me digáis que todavía estáis en plan gallito No, está mal de la cabeza Venga, dame el arma No, no Te la daré cuando yo quiera Chavales, lo vamos a hacer así Tiraréis primero al de la izquierda Primero Nick Y luego Jacob No pongáis el dedo en el gatillo Hasta que disparéis ¿Vale? Sí, sí Bien Ojo Con la dispersión Y con el retroceso Es una escopeta No tiene precisión La linterna señala dónde apuntáis Claro A ver Este es el tutorial Básicamente de cómo Eventos de tiempo rápido Combate Combate Lamento tener que decir Que es posible Que durante tu estancia En Hackett's Quarry Quizás tengas que defenderte Empleando fuerza potencialmente letal Durante el combate Solo tienes que apuntar tu arma Y disparar hacia donde indique la luz Ten en cuenta Que cuanto más cerca estés del objetivo Más daño le harás A mayor distancia Mayor dispersión Y las heridas podrán no ser mortales Hay un momento y un lugar para las armas Debes sopesar siempre todas las opciones Recuerda No siempre es sabio apretar el gatillo Alguien puede acabar herido Mmm Ok 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 Suena bien ¿Qué tengo que hacer? El de la izquierda dejo ¿No? El Muy bien Muy bien Nick Un punto Nice Estamos demasiado lejos para reventarla Si nos acercamos nos las podremos cargar Ahí está bien Adelante Nick Ahora de verdad La La sandía ¿No? Ella Buen disparo Gracias He jugado de la voz Suerte Suerte Punto para Nick Muy bien Nick Genial A ver A ver que tal Por cierto a lo mejor quieres Taparte los ojos No quiero que te pongas aún más nerviosito Vale 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 Cállate y dispara Jacob ¿Qué a las botellas? Creía que eras un tirador experto super pro Sí claro Con un ricio Tengo con un puto cañón Así es como te comes un tiro No pasa nada Seguro que habría fallado Descalificado por hacer el imbécil No Tiene razón Perdona Jacob Más suerte la próxima Más suerte la próxima No quería decirlo yo Pero Sois mala gente Bam No había acabado Pero que onda Ok Me agrada la chica Se me olvida el nombre Creo que se llama Blablabla Blablabla Señorita Blablabla Pero me cae bien Tiene buena actitud Me agrada Hoguera del campamento Hackett's Quarry Ryan Me agrada Tiene buena actitud O sea I'll make the promises You make the plans Changes together We last Unpack the car I'll take the keys Shaking the words Right out of me Of all my decisions The best ones Erased True words You say I spent all night Dilan me cae como el No Alguien pregunta Verdad o reto Se elige Y se Hace Sin excusas Ni peros Un verdad o reto Normal Sí ¿Podemos hacer Que la gente se bese? Si se elige Reto Sí Y si Todos consienten Claro Perfecto Aguántate Hasta que sea tu turno Porfa Bueno ¿Quién va primero? Empieza quien ha propuesto Así que Abigail ¿Verdad o reto? Ah Verdad Te has librado ¿Eh? Vale Allá va ¿Te has Acostado con alguien? Oh Ah Yo Interrumpir ¿Quién? No No quiero interrumpir ¿Quién? ¿Te has Acostado con alguien En el campamento? No ¿Pero quién iba a interrumpir? ¿La amiga? ¿Emma? Lo siento Vale Abby Te toca Bien Vale Ah Vaya Que difícil Elige a alguien Vale 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 No lo sé Me toca Raya Verdad o reto Verdad o reto Este tipo me intriga Es como bastante Callado Así que vamos a ir por verdad A ver que Que verdad podemos saber de él Verdad Soy transparente Vale vale Pues vamos a ello Venga El señor Hackett Y tú Ya estamos ¿Qué hacíais en su oficina? Sincero No hay para qué mentir Bueno Bueno Yo sé por dónde vas Pero es súper Aburrido Aunque Si lo queréis saber Yo le pedía consejo Consejo ¿Eh? Déjame a mí Vamos a ver Si vas a ajustes Tienes la opción De modo incógnito Y si le das No Pues Consejo sobre la vida Y los estudios Y ya vale Ya he respondido A la pregunta Podemos ayudar Yo que sé Todos tenéis Vuestras mierdas Además Suponía que al mencionar La palabra estudios Jacob sufriría Una hemorragia Oye ¿Pero qué coño he hecho? Vamos a ver ¿A quién elijo? A Jacob Y a mí Aún no nos ha tocado Cierto ¿Kaitlyn o Jacob? Jacob se ve un tipo Bastante transparente Y normal Voy a ir por Kaitlyn Se me hace más interesante ¿Qué dices? ¿Verdad o reto? Verdad Sí, verdad Veamos ¿Te has ligado con Jacob? Así que Jacob y tú Os conocéis Desde hace mucho ¿No? Desde que erais gritos Por desgracia Pregunta aburrida Pierdes el turno Entonces vosotros Habéis hecho cosas juntos En primero convencí a Jacob Para practicar el beso con lengua Pero La cosa no fue más Porque Es un horror besando Como besar a mi hermano Pero te quiero En fin Me toca Oh Enma Reto Oof Enma Tienes que besar a Jacob Oh 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 No Drama Perdona Nick Es evidente Que no tienes Nada que hacer Yo sé Si es buena idea Elijo a Nick Lo sabia Le gusta el pleito Le gusta el drama A Emma le gusta el drama A Emma le gusta el drama ¿En serio? A Emma le gusta el drama Pleito 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 Pelea 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 Gente Drama Pobre tipo Pobre Jacob Gente Katelyn quiere Quiere drama En este grupo Ah Katelyn quiere drama Quiere pelea Es bueno Uh oh A ver ¿Por qué Jacob Se enoja con Nick? ¿Te gusta ser mi novia Capullo? ¿Por qué se enoja con él? Era solo un juego Ella es la que se levantó Y fue con él A ver ¿Por qué Jacob Se enoja con Nick Si Nick Casi ni se movió De la silla Fue ella Fue ella la que se levantó Y fue con Emma ¿Queréis jugar al parchís? ¿Qué? Jacob debería enojarse con Emma Sinceramente Ok A la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Oh Has vuelto Estoy como siempre Encantada No No encontré ningún cuervo Otra vez Bueno ¿Qué? Nada ¿Qué has encontrado? Nada ¿Pero cómo Adante? Vuelves en ninguna De mis cartas Pero aún así Vuelves ¿Sabrías decir por qué? No puedo Ayudarte Sin ellas Lo sé No hay ningún encuentro No sé dónde están Te lo pido Por favor No, sí sé Pero no encuentro las cartas Busco por todos lados No hay ninguna No hay más que decir Por ahora Los secretos Permanecen ocultos Y la noche Se hace más oscura Las malditas cartas Por favor Te veré otra vez Eso seguro Cuidado Donde hay lobos Van los cuervos No, sí ya entendí Pero no encuentro El maldito cuervo Ni las cartas Pero bueno Vamos a dejar The Quarry hasta acá Dale un me gusta a este video Si quieres más episodios Suscríbete Que subo videos todos los días Y nada No sé dónde están las cartas En serio No sé Busqué todo En todos los lugares Y no encontré ningún cuervo Ninguna carta Ok Nos vemos en el siguiente episodio Les mando un abrazo Los quiero mucho Cuídense Bye bye